A lo mejor por esa pared oscura No se me da una partida, por dios Vamos, vamos, vamos a... No lo sé ¿Caminar por ahí? Es lo que mejor se me ocurre en este momento Que la tienes que llevar hasta allá El problema es unos arqueros Y más ahorita que no tengo como lidiar con ellos Entonces igual no es la mejor idea hacer esto en este momento Es lo que me estás diciendo Pero ya para acá ya no puedo hacer nada, ¿o sí? Sí, mira, ahí está la estatua ¿Qué hacen aquí? No, aquí ya no puedo hacer nada Nevermind, ¿entonces? Well, fuck Ah, pero ¿sabes qué sí puedo hacer? Espera Puedo moverla Y ver lo que me da... ¿Y esto va a estar peligroso? Tal vez no Esto me puede dar algo Ok, ya Vámonos, sepona Vámonos, sepona Porque todo me da bombas Me gustaría tener bombas En este momento Me gustaría mucho tener bombas En este momento Hmm Bombas 7 No lo dudo No lo dudo Vamos Definitivamente vamos para allá Tengo que cruzar por cacarito, ¿verdad? ¿No hay otra manera? No te amo más Porque pediste que te dejaran De dar pedazos de corazón O sea, pedí que me dejaran De dar pedazos de corazón Para que me dieran algo más útil ¿Puedo ir por acá? Ese puente está chido Si está mal No solo quería asegurarme Me faltó especificar A la próxima A la próxima especifico Mejor Los explosivos acuáticos No me sirven No, no, no Porque no tengo bolsa de bombas Ah, necesitas tener bolsa de bombas ¿Para qué? Para poder usar las bombas Qué hijos de la chingada Pongan las piedras antes Pongan las piedras antes No les cuesta nada ¿No les cuesta nada Poner las piedras un poquito antes? ¿Se están perdiendo esas bombas? O sea, sí Pero también son bombas ¿No? O sea, no Hay otras maneras De encontrarlas No duele tanto Por suerte ¿Es todo lo que tengo que decir? Según esto Hay unos cofres acá A ver, espera Vamos a buscar estos cofres Y vamos a ir para allá Entonces sirve No puedo creer que Kakariko No había nada Me defraudó Siempre hay algo en Kakariko, bro Pero no esta vez No puedo creer que las bombas Es lo que más Lo que más urge Encontrar en este juego Pensé que iba a ser el boomerang Porque el boomerang Es súper útil Para speedrunners No para mí Siendo sinceros Ah Pero pensé que iba a ser No sabía que iban a ser las bombas Lo que más iban a necesitar En toda mi vida ¿Con qué chocaste, polo? ¿Con qué chocaste? Tú camina Tú camina Y si te digo que te lanzas Por el barranco Te vas a lanzar por el barranco Epona Boomerang, bombas, arco Sí Pero simplemente Para moverte por el mapa Las bombas Son mucho más Necesarias De lo que pensaba Todo necesitas bombas ¿Dónde estoy en un cofre aquí? Yo no recuerdo Ver un cofre aquí Bueno, está el hookshot Para el cofre Digo, aquí no engañamos Definitivamente puedo pasar por ahí O sea, pero facilísimo Puedo pasar por ahí El hookshot Estoy seguro De que no es necesario O sea, pero 100% Puedes pasar por ahí Pero ok Te la paso, juego Te la paso Y luego si me estoy En un árbol Hay un Ya se acuerda Pero supongo que bueno Está el boomerang Para ganarlo Y son bombas De todas maneras Así que no lo necesitamos Ahm Fuck me, Eden I guess Vámonos, Epona No te juntes con la chusma Vamos a aventarnos Por un puente Ni siquiera es broma Ya me toca Tal vez toca Checarles Pues los logs También es una posibilidad Que no haya pensado Oh, ir al desierto Esa es la otra Que no quería Que si hay algo En el desierto Súper fácil de agarrar Me voy a enojar mucho Porque pude haber Dos me dijeron Que fuera al desierto Eso es un chingo Entonces si Si voy al desierto Y hay algo Me voy a enojar Quiero que lo sepan No voy a ir al desierto En este momento Luego lo hago Pero Si acabo yendo Y hay algo Me voy a enojar Según esto Hay cofres aquí ¿Qué necesitas Para ganarlo? Ah Vamos a suponer Que hay bombas Y tal vez Close shot Y tal vez el arco ¿Quién lo hubiera pensado? Necesito un chingo De cosas No son las cajas Para aventarme Lástima Me quería aventar Bombas Oh Ah pero si ya lo hice Olvidado Ese si es el que hice ¿No? No Oh A ver Digo no sé No sé cómo llegar Allá arriba Probablemente así Por el hookshot Puedo No llegar ¿Sí? No No llega Ok Vale la pena Intentarlo Bueno ya te bajas ¿Yo no estoy En un check acá? Te les dudo Que pueda Agarrarlo Necesito pasar Para acá Y necesitas bombas Ok Entonces No 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 Aunque Según esto Hay un check ¿De qué es este? ¿El no ser grotto? ¿Para no teniste bombas Entonces? Hay un grotto Por aquí Eh Close up Ok Ah Vamos al lago Hilia No sé Qué pueda hacer En el lago Hilia Si es que algo Probablemente no Fuck Entonces ¿Qué tengo que hacer? Oh no ¿A quién se le ocurrió esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me desperté hoy? Y dije Hmm ¿Todavía la princesa Suena como una buena idea? Un gran error Fue un gran error Tengo que pagar 20 rupis Solo para Solo para Digo No es como que tenga Me falta el dinero Güey O sea Güey ¿Tengo que pagar 20 rupis Solo para bajar a la ojilia? ¿Hello? Ah Ay Chole Vamos a Vamos al desierto Ahí Espérate A ver Ven 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 Eso Ah Quiero ver si hay un cofre aquí De hecho Porque Digo No Lo dudo Pero No se ve nada Ah Porque no hay nada Ok Bueno Vale la pena intentarlo Todavía no Todavía no Pronto Muy pronto Uh Hay un chingo de rupis aquí No sabía Bueno No 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 Necesitamos No Necesitamos No Necesitamos Ah ¿Puede ir a ir? Sí Pero también no Ah ¿Tengo que ¿Por qué no? Listo Traerlo Ok 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 Voy a intentar Llegar a Colosora Pero realmente No sé Si puedo Con lo que tengo Tiene mucho más fácil Del lobo Definitivamente ¿Quién crees que hay en una pelea? ¿Sergei o Mems? Ah Hoy en día Mems Más chavos Yo sí te diría que Sergei Pero Mems Probablemente Sin duda Hoy en día Pero antes los dos estaban muy metidos Como en UFC Todo eso Entonces estaba más reñido Pero creo que No No Mira Hablo más con Con Sergei que con Mems Ah Entonces este No conozco mucho de la vida de Mems Pero No sé si él siga Medio entrenando O algo así Necesitas llevarle el cañón Ah O sea Necesitas Ir con Mirna Llevarle el cañón Que está atrado Este Y te lo repara Y ya Ese Te manda al desierto Ese cañón No puedo llegar a ningún lado Por aquí Ahora que lo pienso Hmm 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 ¿No me dice ¿Te borro esa parte? No Ah No Hablé con él Y me dijo Que si quería reparar un cañón Que le tengo que llevar el cañón ¿De dónde me lleva el Sevanquit? Aquí en un lugar así random Hmm ¿Te le ha dado daño Mems vs Sergey? Creo que los dos estarían muy puestos Los dos lo harían Sinceramente No lo dudo Ah No quería que me llevaras aquí Ahora sí Ya no estoy muy seguro De qué hacer Max en medio del video Para decirte que Espero que estés disfrutando Mucho este video Y también para decirte Que si quieres ver La continuación de este video De más series Que estés subiendo al canal Siempre te puedes unir al canal Y tendrás video anticipado A todo lo que hagamos en Twitch Y a todo lo que voy a subir A este canal en un futuro Va a estar subido Unos días antes Tal vez una semana Antes entonces tú podrás ver Lo que quieras Tal vez hasta el desenlace De esta historia Espero que te ayude Está abajito Al lado del botón de descripción Te vas a mi canal Al lado del botón de descripción Unirte Le das unirte Y perfecto Mucho estrés Sigue disfrutando con el video Ah Es la princesa El randomizador quiere que haga algo Estúpido Y es el único camino que veo Así que vamos a tener que hacerlo Qué tontería Cómo Verga Tienes pésimo internet Eso está guicho Gracias por pasarte De todas maneras Cómo rayos Voy a hacer eso La primera versión de Minecraft Se mira mejor que mi directo Oh por Dios Me estás echando Yo no No, no, no Yo nunca te haría algo así Vete Baneame ¿Por qué no me voy? No Yo nunca te haría algo así Ok Qué estupidez Ah Nunca lo hubiera encontrado Bueno Supongo que lo hubiera hecho Porque es lo único Es el único cofre Que sé que tengo que hacer Pero ok Vamos al puente de Eldin Ah ¿Cómo verga voy a hacerlo? Hay un chingo de arqueros Y tengo que llevar Una estatua Caminando Esto va a estar Va a estar ¿Qué? ¿A quién se...? No puedo creerlo No puedo creerlo Realmente no puedo creer Que el randomizador Me está obligando a hacer Una estupidez de ese tamaño Porque mira Mira No lo voy a No quiero estarlo comparando Con Con Ocarina Como si fuera mi ex Este Que no supero Pero en Ocarina Es difícil Que te pidan Que el juego te exija Pasar por un lugar Donde hay mucho combate Sin armas No te va a decir Como de Oh El siguiente check Que tienes que hacer Está en el templo Del Forest Temple Tienes que matar A los dos güeyes Pero no tienes espada No tienes palos No tienes nada Con que matarlos Así que Pero es lo siguiente Que tienes que hacer Así que ahí ves Como le ves Como le haces Y es como Ok Normalmente no pasa eso Pero bueno Mata todos sus cuerpos Normalmente dan rubies Pero no sé Si eso cambia el randomizer Los enemy drops Son normal 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 Ok No es más simple Por como codificaron El juego en su creación No 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 Nada que ver Nada que ver Lo que refiero es que Este El No estoy hablando Ni siquiera mal del juego Estoy hablando mal Del randomizador Para empezar Y como se puede El randomizer No Porque Hemos ganado Un buen de cofres Hemos ganado Un buen de checks Que Pueden Ser La este O sea que No pudieran haber dado Las bombas Que es lo que van a dar No de donde vaya A donde vamos a ir ahorita Pero por como hicieron El randomizer Está en un lugar Que va a estar imposible Tenemos cuatro corazones Es culpa del NG Pero el hecho De que pueda pasar Es culpa del randomizador Nunca me he tocado Una semilla En ocarina Y hemos jugado Muchísimas Donde te pido Pasar por una sección Donde tienes que matar Muchas personas Sin armas Porque el espalda Madura prácticamente No es un arma En este juego O sea si los voy a matar Pero va a tomar Un chingo de tiempo Tengo que matar A todos estos güeyes Y no sé si les poner Está imposible Está imposible No es posible ¿Por qué solo No me cubro Con la estatua? Harta esto bien Porque no solo son Los arqueos De los que me tengo Que preocupa ¿Cómo tienes programada La siguiente velada? Probablemente En seis meses La neta No tengo ni idea Están estos güeyes También Ok 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 Ya sabía No te quería Ok Pero es que este güey Me está molestando Hijo de la chingada Ok Creo que este güey No estaba programado Para que se cayera de ahí Ok 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 ¡Suscríbete! Y es que el otro se quedó allá ¡Vámonos! 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 Se van a rendir en algún momento Son más rápidos que yo ¿Son más rápidos que yo? ¡Fuck! 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 ¿Pero es un y medio? No puedo subirme ¿Cómo me estás disparando? No deberías de poder dispararme Ahí la puedo usar como escudo El problema es que tengo que Que bajarla Ok ¿Qué quieres, Minda? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Ya lo sé! ¿Qué dijiste? Espera, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¡Huyo, huyo, 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 huyo Ahorita, esperate, esperate, esperate Me queda un corazón. Qué estupidez. Esto es lo que tengo que decir. Qué estupidez. Qué reverenda estupidez acabamos de hacer esto. Qué tontería. Pero bueno. Así pasa. Así pasa. No, no. A veces nos toca así. A veces nos toca así. Ok. Déjenme en paz. Ya. Ya me hartaron. Vámonos. Vámonos, por favor. Ya. Ya. Yo no quiero volver a ver este puente nunca en mi vida. Este puente lo odio. Vámonos, se pone. Que me traiga unos tacos. Dice. Uy, ¿me traes unos? ¿Por ahí? ¿Ya quedas por ahí? Unos taquitos. No me quedan mal. Traigo antojo de tacos. Vamos a buscar el otro. Vamos a buscar el otro. ¿Pudieron ir por acá? Ponte se ve bien. Déjenme en paz, por favor. Déjenme en paz. Se los ruego. Gracias. Qué amabilidad. Eh, crack. Oh. ¿No vemos eso? Yo quiero ya para bombas, ¿no? Pero ya tengo bombas. Entonces ya deberíamos de poder, este... Pasar por aquí. Me acuerdo que hice esto, sí. No, bájate. Oye, bueno, vamos a quedarnos aquí y ver la explosión, ¿te parece? ¿Lo sabía? Ahora sí. Aquí hay... Tres cosas que puedo chocar. En teoría. Quiero rezar. ¿Esto se ve explotable? ¿Y yo tomaré rupees siempre? Ok. Ah, ya agarré ese. Entonces vamos a los otros dos. Uno está... Cruzando el puente. Derecha o izquierda. Derecha o izquierda. Ah, vamos por el de izquierda primero. ¿Qué era? Double close shot. Olvídalo, no podemos. Necesito el double close shot. Pero el de aquí... Ah, esta sí se debería poder. Al fin vamos a poder agarrar algo. ¿Dónde no haya nada? Me doy un tiro. Adiós. No me maten, please. Más bombas. Botón equivocado. Ahí está. Otra vez botón equivocado. Wow. ¡Oli! Hay algo por aquí. Hay algo por aquí. F. Muerte. Paldito kiss. Los kiss. Oh. Los kiss se ven muy chidosos en este juego. Se los tengo que dar. Creo que es de los mejores diseños de enemigos que... En los celdas de 3D. Oh, wow. Esto va a estar confuso. Vamos por acá primero. ¡Oh! No hay absolutamente nada. No. Ok. Vámonos. Para acá. Más batido es jugar sabiendo que hay gente que te ve jugar. Eh... A veces sí. Cuando sé lo que estoy haciendo, sí. Porque también se siente chido. Pero en lo tiempo cuando... Si hay gente que me está viendo y... Como en este momento que estoy como de... Ay, no sé qué hacer. Ay, no conozco este juego. Es... Cruzan. ¿Te puedo matar? No te puedo matar, ¿o sí? Déjame te ignoro y agarro el cofre. Yo dije que iba a... Que cualquier rupee lo iba a tomar. Esto es parte de mi culpa. Esto es muy parte de mi culpa, ¿ok? No. ¡Fuck! Pinche cueva. ¿Cuánto dura? Hay un poa allá, pero no puedo... Matarlo. ¡Hola! ¿Tienes un cofre por aquí? Ignórame. ¿Cuántos cofres hay aquí? Ok Digo, la verdad no veo cómo me puede ayudar mucho Hay otro cofre más aquí O sea, sí ayuda, obviamente Además de que es moradito ¿Por qué toda la semilla es morada? Digo, no me voy a quejar, me gusta el morado, pero Hay otro cofre ¿Pero aquí solo está el Poe? Aquí solo está el Poe, ok Pues hasta el principio, principio ¿Es la noticia del princes? Sí Ah, me equivoqué de lugar, perdón ¿Y no la amé, escultura? Pero ve, la escultura se ve bien chida en este juego Los kits se ven bien chidos Ah, las de cubabas también Podrían ser mejores, pero también Tiene muy buenos diseños de enemigos Eso sí se los doy a Twilight Para un juego que no me gusta mucho Es un plus muy grande A ver, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera ido al camino Al primer lito camino Que pude haber tomado Oh, se divide en dos también ¿Me olvidaron? Pensé que era más este Esa me da Reciben más daño de fuego y hielo Solo importa si recibo daño ¿Te tengo que matar? No, ahí está el cofre Fuck, no lo vi Más bombas Y ya nada Oh Y ya nada Ok Mira, si conseguimos el Conseguimos el traje aquí Eso quiere decir que tal vez debería checar Lugares con traje Según tú No, sí Probablemente sí Te creo O sea Lo veo muy posible Pero primero necesitaría Recibir daño Para que realmente me afecte Y cuando me has visto recibir daño Nunca, ¿verdad? Nunca Vamos ahora a Ah, vamos No tengo las Iron Boots Olvídalo Lo que iba a decir Estaban las Iron Boots ¿Qué hay aquí arriba? ¿Es el Boomerang? ¿Es el Boomerang? Ok, necesito Necesito los dos Closhots Para el Boomerang ¿O uno? No estoy seguro Pero necesito Closhots Para el Boomerang Eso es horrible ¿Qué onda, Adrián? Ahí vamos Ahí vamos Ok Ah, debe de haber más hoyos por acá O más paredes falsas por acá Creo Hay una, por lo menos Olí Adiós Olí ¡Ojo! Atropellado Por loser Debe haber una pared falsa por aquí, creo Si el tracker no me miente Ah, ¿no es allá arriba? ¿Puedes llegar allá arriba? ¿Qué dice? ¿Dónde encontraste el Skurdo de Ordon? No me acuerdo ¿Es la neta? Sí, sí Ahorita te hago caso, Kainan Ahorita te hago caso Tú tranquilo Ok, ok, ok ¿Cómo se la ha conseguido Otro modelo que me falta? ¿Encontrándola por ahí? ¿Puedes llegar allá arriba? Según el mapa hay un Grotto por aquí El Skurdo de Ordon lo encontramos ayer No soy el único que ve la diferencia en texturas, ¿no? Ok Bueno, solo son polígonos, Max Bien Échale bronca a los polígonos Estoy seguro de que funcionará Vámonos, Epona Lo único que se me ocurre Y lo odio La armadura Zora se ve con oro Lo único que se me ocurre y lo odio Es el cofre que está por Kakarito Que intenta agarrar y no pude Pero igual sí se puede Pero debe de haber otra cosa Tenemos la armadura Zora No me ayuda mucho sin las Iron Boots ¿Te puedes quitar? Estoy pensando Estoy intentando pensar Con bombas igual hay que producir algo En Ordon No en Ordon, pero cerca de Ordon Hijas de la chingada Adiós, Epona Nos vamos ahorita Necesito chequear mi mapa Pero estos güeyes no me dejan ¿Puedes nadar si compras las ecuáticas? ¿Pero de qué me sirve? O sea, sí Sí Sí, podrían ser las ecuáticas Porque, ¿qué? Así podemos entrar al... ¿Podemos entrar al tercer templo de agua? Bueno, el primer templo de agua, obviamente Tercer templo, en general Déjenme chequear rápido esto Ah, ok Ah, rápido Estamos aquí luego, luego Vamos a buscar esto Y sí, probablemente después vaya Por las bombas ecuáticas No, no Ya, eso Adiós Ok Ok Oh 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 ¿Eso es un item, en teoría? ¿Tiene un cofre esta cosa o solo es eso? Tiene un cofre ¿A dónde? ¿Pero cómo? Hmm A ver, ven Ven, ven Sí, ya lo vi Ya lo vi, gracias No sé realmente si... Esto es de Wolf Link, ¿eh? Ok, esto es de Wolf Link Parece un abuelo bostezando Lo puedo ver Lo puedo ver Sí, vamos por bombas ecuáticas Y intentar ir al tercer templo Y ver si podemos hacer algo ahí Ah... No sé realmente si podemos hacer algo ahí Sin Iron Boots Sin... Nada Ya veremos Déjenme en paz Yo vengo por Pona Vamos por las bombas Hmm Y tal vez Sí Ir a checar más cosas En la ojilia No me encanta La verdad El Clash Es importante Necesitamos el Clash Para el Boomerang Lo cual Es horrible Porque el Boomerang Es súper útil Para Para avanzar Para Poder brincar Lugares ¿Dónde lo juego? ¿En mi casa? ¿Y tú? ¿En mi casita? Ah, pensé que se había atrapado Ok, ok ¡Holi! ¿Me cambian mis bombas Por las bombas acuáticas, please? Sí funciona así, ¿no? Nada más tengo que comprar Bombas acuáticas Y ya tengo Porque si quieren Normalmente necesitas ¿Otra? ¿Me las tengo Que ya está? ¿Me refiero a la plataforma? Este es el GameCube ¿No te las cambia? Ah Qué bastardo, ok ¿Qué está? Bueno, si nos vamos a gastar Las bombas a lo güey Podría intentar explotar La roca Que está aquí afuera Ya que me las voy a gastar A lo güey Tenemos 27 intentos Igual ya Alguno de esos funciona Debería de ir Con Epona En este juego eres lentísimo Si no tienes Epona Streamer promete a los slams Ay, ojalá Pero na Y si me iba Y me la peló Así es Yo mismo me la peló De todas formas Se gastarán Exacto Además Aquí luego luego Entonces no hay problema Porque para mí Tiene cara de que necesitas Las bombas de flecha Pero también Solo lo intento Solo lo intento Una vez Si llegas lanzándola El link se ve cagadísimo Con esta armadura Porque Normalmente ya llegas aquí Ya tienes el arco Entonces nunca tienes Que hacer esto Pero ey En una de esas funciona Está muy lejos Yo no sé si llegas ¿Qué tal si hago esto? Ok, ok, ok ¿Te puedes parar aquí? ¿Tla cuancho? No, no te puedes parar ahí Ok Me trajeron un McDonald's No sé si soy muy cerdo Normalmente las hamburguesas Son muy pequeñas Porque duró tres mascadas Si son las hamburguesas O sea, las normales Con problemas de edad Como te trata La crisis de los 60 Ah, caray Ya le subimos Pues mira Yo me compré tres coches Ahí sí Todo bien ¿Tú qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero si se llega así Ya le bajamos ayer Dije que tenías 75 Pero si quieres Le aumento Matusalén No, no, no Está bien, está bien Gracias ¿Lol? Igual y muy Con muy buen timing Si llega Ok, ¿sabes qué? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Oh! Me la pelan Me la pelan Eso es todo Me la pelan Me la pelan Me la pelan ¿Fletzas explosivas? No tengo flechas El cofre está a este lado A huevo ¿Qué he conseguido hoy? Esto De hecho no está nada mal Ok Spinner está chido Sirve de algo Va rápido Yo lo tomo Y también conseguí Conseguí las Este Las este Espera Había una opción Espera Espera Estoy Estoy Explorando Estoy Intentando algo Ok, me ha bajado Me he olvidado Estaba Había una opción El randomizador Que era Que hacía que el spinner Tuviera un turbo Y no lo sé No sé cómo funciona El turbo Pero Ahorita lo vemos No creo que botonera ¿Se él está basado en paid Porque el link es rubio? Estoy seguro de que sí Estoy seguro de que sí Ringo Bueno, vamos a Carico Ah, sí está yendo más rápido Repito R Ok, ok ¿Sí fue electricista A tu casa? Sí Había este Había un corto Un falso contacto Repítelo ¿Qué? ¿La muerte? No, gracias Estoy repartiendo bombas A todos Algunas personas Me dicen terrorista Otros me dicen héroe De hecho Quiero ir a la Había un lugar Había una cueva por aquí Que podíamos ir con el spinner Entonces igual y vamos ¿Se puede decir eso Para ver en Twitch? ¿Somos chavos? Yo te digo Bomberman ¡Eso! Todo el mundo Se le va a pasar a bomba Exacto No ¿Más? ¿Quiero más? Ok ¿Chido? Dorme Si subes el segundo nivel Si te echa agua Me gustaba Estas no mucho Cuando era niño Dicen que tienes Una persona explosiva ¿Por qué te das Tu mamas? Porque quería Las acuáticas Él me compra Las compras Si me sobran No me dejó No ¿Tienes que te comer Las otras? No me dio la opción No, y si tengas Que desbloquear algo Y ya después Lo empiezas a hacer ¿Es posible? De todas maneras No sé Lo único que he encontrado En este randomizador Es Rupees Así que no me afecta mucho No, deja Se necesita gastarlas O tener un segundo saco Es lo que yo digo Ah, déjame tocar La cueva Que está aquí adelantito Que necesitabas El spinner Y después Vamos a Intentar ir Al tercer templo Porque así que digas O sea, el spinner Ayuda Pero no es No ayuda muchísimo De hecho, podría ir En el spinner Y ver Y ver que tan drástico Realmente va Pero no quiero Tener que estar lidiando Con estos Todos estos güeyes Ole Epona Puedes recuperar Tu stamina Gracias ¿Son las jugadas O PC? Es Gamecube En teoría Pero sí Es PC Adiós Tómala ¿Son situacionales? Sí Sí tiene algunas cositas Que te funciona el spinner Lista Pero el spinner Yo se la perdono A la spinner Es de los únicos objetos Que se la perdono Hacia full Porque es muy divertido De usar Muy muy divertido De usar Entonces yo Yo se lo perdono Yo le perdono Lo que sea el spinner Ok Algo estoy diciendo mal ¿Cómo hago que salga el hoyo? Claramente hay un hoyo Aquí A mí no me engañan Se accede como el lobo Qué hijos De la Espera No Si voy a Le voy a tener que dar Toda la vuelta Pues hay que darle Toda la vuelta Ni modo Le tenemos que dar Toda la vuelta De todas maneras Accesa los hoyos Como el lobo Ok Alguien me necesita Y no Nadie 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 Una verdad Que ni siquiera Hacer eso Exacto ¿Quién no quisiera hacer esto? Además de que más rápido Le dais daño a los enemigos Ese báculo Nada sirve para dos cosas Una es metértela en el culo Ok Y la otra Puedes ir más rápido Si quieres Bien Gracias ¿Quién necesita Epona? Ok El spinner Es mi arma Más poderosa No se me puede olvidar Que el spinner Es mi arma Más poderosa Para obtener el cañón El cielo Yo lo más Si No se ve mucho Es Beyblade Exacto ¿Quién no ama Beyblade? Ah Ok Seguimos Bye Ja ja Loser Ah es por acá Es por acá Es por acá Uff No tiene muy buen Este Handling No da vuelta Bien el wey Adiós Beyblade es bueno Ah Quiero bajar Hay algo aquí arriba Déjame checar rápido Si hay algo aquí arriba Que pueda ver Hay un Ya hice esto ¿No? No No puedo hacer esto Necesito el hookshot Ok Ah No se ¿Tú me das algo? ¿Tienes cara? Que igual ni me das algo No me quiero gastar Todas mis bombas Algo es algo Ah Aquí arriba No Los más ya están abajo Ok Entonces vamos abajo Y a ver ¿Qué hay abajo? Porque A ver Si podemos Usar algo Con mi vida Digo Podemos Al enfrentarse El templo Eso ya es algo En consola Es Gamecube Gamecube